Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo un truco relacionado sobre cómo ejecutar un comando de manera remota. Es decir, usted tiene un servidor y quiere ejecutar un comando en ese servidor. Antes de pasar a la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. ¿Qué necesitamos para ejecutar un comando remoto? Bueno, necesitamos el servidor remoto o el dispositivo remoto. Necesitamos tener instalado un servidor SSH en ese servidor remoto. Y además tenemos que tener instalado un cliente SSH en la computadora o dispositivo desde el cual vamos a mandar a ejecutar ese comando. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre cómo instalar un servidor SSH. También necesitamos que si usted va a ejecutar esto de manera no atendida. Es decir, en un script que usted programa o un script que cuando digo programa que lo pone como una tarea programada. Entonces necesita además haber configurado su servidor remoto para que acepte llaves públicas y privadas. O si no, si lo va a ejecutar desde su cliente y no ha configurado la llave pública y privada, entonces le va a pedir la contraseña. Bueno, pasemos a la parte práctica. ¿Cuál sería la sintaxis? La sintaxis sería SSH, en este caso usuario, con el cual me voy a conectar al servidor remoto. En el nombre del servidor remoto al cual me voy a conectar, en este caso yo le puse Rocky porque tengo instalado en ese servidor que es un servidor de ejemplo, es un VPS. Y ahí en ese VPS instale Rocky 9.1 y entonces luego de especificar el comando SSH usuario arroba nombre de servidor, entonces vamos a especificar el comando remoto que yo quiero ejecutar. Digamos que en este caso yo quiero ejecutar o hacer una instalación del servidor web engine, es enginex y vamos a ver qué sucede. Como pueden observar, yo le digo que sí, y el proceso de instalación de enginex en ese servidor remoto, pues ya se completó exitosamente. Como pueden ver, esto es, como pueden ver aquí, es Rocky y mi computadora es un Ubuntu, Ubuntu, vamos a ver, empecé, os release. Como pueden ver, es Ubuntu. Ya mandé a ejecutar ese comando remoto que es la instalación del servidor web enginex. Vamos a ejecutar este comando que acabo de ejecutar en mi computadora, pero vamos a hacerlo de manera remoto. Root arroba Rocky. Como pueden ver, el nombre del sistema operativo es Rocky Linux. Bueno, ¿dónde puede usar esto? Imaginemos que usted tiene varios servidores y quiere mandar a actualizar varios servidores, es decir, se implementa un script para mandar a actualizar de una sola vez todos esos servidores. En lugar de tener que conectarse a cada uno de esos servidores y ejecutar el comando, se puede preparar un script donde haga un ciclo por cada uno de los servidores que usted tiene bajo su responsabilidad y manda a ejecutar el comando, puede ser desde su computadora, manda a ejecutar este script que a su vez llama usando el cliente SSH, llama, hace una conexión remota a cada uno de esos servidores y manda a ejecutar el comando de actualización. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias!